Pãove ... Pãove... Pãove yo le doy ¡Ella grita como é tal song! Pãove yo le doy ¡Ella grita como é tal song! todo lo que tú le da, ya se lo traga todo lo que tú le va columna a ella se lo traga, una pelita no pega a los vientes Ya se lo paga 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 Tú tienes piedra en la cola Eso no lo tapa ni Fernando Villalona Me encanta cuando tú te maquillas Y ese cundumple está lleno de masilla Ten, ten, pa' que te sienta en la silla Imagina que te está haciendo cuclilla Ten, ten, pa' que te sienta en la silla Yo sé que te gusta y te hace cocina Y la... Pue lo que tú me da, ya se lo traga Una espelita no pega los dientes se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Una espelita no pega los dientes se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Se unados en punto, chupa el asunto Cuando yo le doy hay que llevarla a su punto Ella grita pili y los vecinos se cansan Cuando yo le doy ella grita como Tansan Pue lo que tú me da, ya se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga Pue lo que tú me da, yo se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo trago Una espelita no pega los dientes se lo traga Pue lo que tú me da, ya se lo traga El Alpi Jefe, Nico, Clínico